La realidad virtual para estimular a los mayores y así mejorar determinadas habilidades. Es una de las terapias que proponen en la Residencia San Juan de Dios de Granada. De la mano de Tania, la animadora sociocultural del centro, los usuarios disfrutan de lugares a los que no pueden ir gracias a la tecnología. Ejercitan además la memoria. Por problemas de salud, de movilidad, pues no pueden ir. Entonces es una forma de poder llevarlos allí, de fomentar el recuerdo. Sin salir de lo que es el centro, pues pueden estar viendo imágenes, vídeos en 360 grados de sitios que le estimulan a ellos el recuerdo. Además de aprovechar las gafas de realidad virtual para la estimulación cognitiva de los residentes, es una herramienta que facilita la rehabilitación neurológica de patologías como el ictus. Contribuye, por ejemplo, a mejorar la motricidad y la capacidad de atención. Hemos fomentado otras áreas, también del cerebro, como es la motricidad. Pues ya les voy pidiendo yo que me vayan señalando cositas dentro de las imágenes. Fomentas el lenguaje verbal, el no verbal. Todo lo que veo con ellas es muy bonito. Los paisajes esos que se ven, maravillosos. Yo soy un enamorado de todos los paisajes. La alhambra, hombre, ponerme las gafas mucho y para distraerme. Tania grava zonas muy conocidas de Granada para que a través de esos lugares los mayores estimulen la recuperación de recuerdos de su juventud y ejerciten su memoria a través de esas imágenes. Qué bonito, mira las palomillas. Paloma. Paloma.